Una de las marcas de audio profesional con más prestigio hace nuevamente arribo a este canal y estamos hablando de Electro Voice. Quizás en tantas explicaciones que he dado de mi canal no sepas el orden exacto de menor a mayor rendimiento y quizás esto te confunda un poco. Soy Víctor Córdoba, especialista en altavoces autoamplificados en YouTube y en el día de hoy te voy a explicar cuál es el orden de menor a mayor rendimiento y que tú escojas según tu presupuesto y tu actividad cuál debes comprar. Comencemos. De la empresa fundada el 1 de septiembre de 1927 por Lloyd Burroughs y Alcan tenemos entonces como primera línea la ZX-A1. Es un altavoz de 8 pulgadas en el cual tiene un SPL máximo de 126 decibeles con una potencia continua de 400 watts y es autoamplificado. Este altavoz ya va de salida del mercado debido a que las nuevas series ya la están reemplazando aunque algunos mercados como Estados Unidos también están ofreciendo algunas unidades. Y su compañero ideal es el ZX-A1 SUV que es un subwoofer de 12 pulgadas muy potente. Ambos ya se encuentran en camino de ser totalmente descontinuados. Precio aproximado del altavoz de 8 pulgadas 450 dólares y del subwoofer 700 dólares. Ahora se viene el altavoz que ha hecho de Electro Voice nuevamente una leyenda. El altavoz autoamplificado más vendido de la historia y quizás el mejor de su clase. Dicho por muchos especialistas de audio profesional y utilizado en riders técnicos muy muy exigentes a nivel mundial. Tenemos la Electro Voice ZLX. Esta comprende un modelo de 12 pulgadas ZLX 12p y de 15 ZLX 15p. Fue lanzado en el Nanshow del año 2013. Mediante una pantalla en LCD y un control encoder podía seleccionar el modo que tú fueras a utilizar sin necesidad de complicadas ecualizaciones que hacen los ingenieros de sonido. Esto se hacía de una forma extremadamente rápida. Lo cual fue absolutamente rompedor porque en esa época ningún otro altavoz tenía esa función. A partir de esa fecha este fue el modelo a imitar referente en el mercado de las otras demás marcas. Este altavoz llamó la atención es por su bajo precio y alto rendimiento. En su parte interna cuenta con un amplificador de 1000 watts picos. Y continuos 420 en el driver de baja frecuencia clase D y en el de alta frecuencia un circuito de alta calidad tipo AB de 100 watts. La ZLX cimentó las bases de toda la serie autoamplificada nueva que se fue lanzando a medida que el tiempo fue transcurriendo y cubriendo las necesidades de cada mercado. Lo que hace exitoso este producto que aún se sigue vendiendo con mucha fuerza después de 9 años de lanzamiento fue su precio. Relación calidad costo beneficio que no fue superado por ninguna otra marca durante este tiempo. El altavoz de 12 pulgadas cuenta con un nivel de presión máxima de 126 decibeles y el de 15 de 127. Inicialmente se lanzaron modelos autoamplificados con la terminación en P y también con la versión pasiva. En el 2018 se lanzó la versión autoamplificada con Bluetooth ZLX 12BT y 15BT con exactamente el mismo sonido. Solo que con más funciones relacionadas con el apareamiento de Bluetooth y bloqueo de pantalla. Una de las dificultades con la cual se ha encontrado las personas esta caja es con el excesivo calentamiento. Pero en 9 años de uso que muchos usuarios tienen actualmente no han presentado ninguna falla de fiabilidad con respecto a eso. Todas las cajas tienen el funcionamiento de voltaje automático. En cualquier parte del mundo puedes conectarlas sin problemas entre 100 y 240 voltios. Puedes utilizar este altavoz para cualquier tipo de evento. En sonido en vivo, DJs, bodas, conferencias, etc. Con dos ZLX tanto de 15 como de 12 puedes ocupar una capacidad máxima hasta de 300 personas con una buena presión sonora y sonido muy uniforme. La inteligibilidad, o sea que se entienda, ha sido característica de Electro Voice en cualquiera de las series que vamos a explicar. Funciona supremamente bien como monitor de piso. ZLX 12BT, 499 dólares. ZLX 15BT, 599 dólares. La versión P ya se dejará de vender. El siguiente en rendimiento sería el altavoz PXM-2MP, que sería un monitor de piso coaxial que sería el primero autoamplificado de la marca, lanzado en el año 2020. Usa la misma unidad de amplificación que la Electro Voice ZLX, pero su componente interno es uno fabricado por la empresa Celestion, que ha sido optimizado para Electro Voice que es coaxial y tiene un driver de 1.75 pulgadas y un altavoz de 2.5 pulgadas la bobina, que funciona para medios y graves. Este monitor de piso viene a ser la adaptación del Dynacore AXM-12A. Al ser de 12 pulgadas, una de las cosas en las cuales más me gusta es su excelente acabado estético en madera y su bajo peso de más o menos 13 kilos. Su factor de forma hace que no ocupe mucho espacio en tarima y que al mismo tiempo no sea necesario rellenarla de monitores, debido a que su dispersión hacia cualquier dirección es de 90 grados. Tiene varios modos de ecualización, sorprende mucho el de amplificación de guitarra eléctrica, donde se pierden absolutamente todos los agudos y tiene el sonido característico de este equipo. También en cada una de las entradas tiene su control independiente para un total de 3. Phantom Power, la entrada 1 y 2. Ecualización paramétrica donde seleccionas aquella frecuencia donde cada momento te está haciendo feedback y recortarla hasta el máximo. Se oye bastante fuerte, 129 decibeles a un vatio a un metro con ruido rosa con factor de cresta de 12 decibeles. Súmele a esto una buena dispersión y tendrá un excelente monitor de piso. Hay un agujero por la parte delantera donde puedes utilizarlo para organizar mejor tus cables en el escenario. Puedes utilizarlo en un trípode porque adelante de la caja hay un puerto para utilizarse de esta forma. Yo recomiendo estos altavoces si usted maneja una empresa de renta para grandes conciertos o para cualquier tipo de agrupación musical que también transporta su sonido. Va a quedar muy contento con el rendimiento de estos monitores. Precio, 900 dólares. La serie Live X fue lanzada en el año 2011 en el Nam Show. Es bien sabido que antes del 2011 los altavoces Electro Voice el precio era bastante alto al igual que su rendimiento. Lo que se logró con esta serie fue llevar ese rendimiento alto a un precio más comedido y esto fue perfecto para llegar a una mayor cantidad de usuarios sin tener que pagar más. Se lanzaron dos tipos de series, una pasiva y otra autoamplificada. La pasiva a diferencia de la autoamplificada tenía un altavoz doble de 15 con un driver llamada LX215. Era muy importante que usted lograra comprar el voltaje que necesita su región ya que había de 115 y 220 caja construida en madera de abedul de 15 milímetros con un acabado de pintura llamado IBI Coat. Desafortunadamente esta pintura no era lo suficientemente buena para proteger la caja y a veces esta se quitaba con facilidad. Me gusta mucho como se ilumina su logo EV en la parte frontal de la reja. Tres amplificadores de 180 watts RMS comprenden los altavoces de 12 y 15 pulgadas autoamplificados. El subwoofer de 18 solamente utilizaba dos. Cuando la caja de 12 o de 15 se utiliza como monitor de piso la angulación es perfecta lo cual se ha hecho muy popular en diferentes escenarios. De las características principales de esta caja es un sonido muy potente, muy rico en graves y bastante cálido. Pero puedo asegurar que más o menos la LX-115 llega a unos 130 decibeles, la LX-112P más o menos unos 129 y el subgrave unos 130 decibeles. Todo esto con ruido rosa con factor de cresta de 12 decibeles. Estos altavoces son ampliamente aceptados, puedes usarlos en cualquier tipo de evento, bodas, DJ, animación, orquestas, cualquier tipo de escenario. De hecho hay un video donde Bon Jovi canta en una boda y habían altavoces Electro Boys. La serie aún se está vendiendo, solo que está muy pronto a ser descontinuada, ya que nos encontramos con su reemplazo, la LX-200. LX-112P, 800 dólares. LX-115P, 900 dólares. LX-118, 900 dólares. Lanzada en el año 2017, tiene una gran diferencia con respecto a su serie anterior que no le gustó a muchos fanáticos de la marca y es que pasará su caja de ser de madera de abedul a ser plástica. Concuerda con el lema llamado menos hacemos más. Esta serie tuvo un arranque bastante difícil debido a sus problemas de fiabilidad y aún se venden cajas de un lote muy grande que se vendieron con muchas fallas a nivel de la fuente de poder. Esta serie fue lanzada totalmente autoamplificada con caja de 10, 12, 15 y un subwoofer de 12 y otro de 18. Estos dos últimos construidos con madera de contrachapado de abedul. Podemos controlar esta serie de altavoces desde una aplicación que se llama Keys Smart DSP. Podemos utilizar todas las funciones desde nuestro celular, revisar limitadores y utilizar la formación de grupos para que al mismo tiempo podamos manipular varias cajas a control remoto. Esta serie estrena un driver de altas frecuencias con muy buenos agudos y un poco de respuesta de frecuencia más plana y uniforme. Su desempeño de alta presión sonora en presentaciones de sonido en vivo lo hacen destacar sobre cualquier otro competidor de su precio. A diferencia de la ZLX se oye mucho más fuerte y el limitador es mucho más limpio y el sonido no se escucha tan amortiguado. Tiene una presión sonora máxima, la de 10 de 130 decibeles, la de 12 también y la de 15 de 132. Toda esta serie también la encontramos en versión pasiva. Recientemente se hizo el lanzamiento de la serie LX200 color blanco perfecto para bodas. Uno de los productos más destacados y con mayor éxito en ventas de esta serie es el LX218CP. Un subwoofer de muy alta potencia, de muy buena calidad de audio, bastante musical, muy compacto, fácil de transportar y es uno de los más livianos autoamplificados del mercado. Este es el subwoofer recomendado para combinarse con la serie ZLX y PXM12MP. La combinación de subwoofer LX200, 12SP y LX210P hace de un compacto sistema de audio pero con bastante potencia y calidad de sonido, perfecto para reuniones pequeñas. Con este sistema puedes hacer fácilmente 350 personas, ya si quieres algo para sonido en vivo, orquestas o algo más potente, puedes utilizar dos LX218CP y LX212CP o 15P y puedes hacer entre 450 y 500 personas con muy buena calidad de audio. A diferencia de la ZLX, estas cajas cuentan con tres puntos de anclaje lo cual ya las puedes colgar. A partir de la creación de este altavoz, se empezó la prueba de 500 horas de tortura a máxima potencia del altavoz para verificar la fiabilidad extrema de los componentes Electro Voice. Yo espero que las continuas fallas que se están manifestando en diferentes países de esta serie y de la que vamos a hablar a continuación puedan ser solucionados. Me agrada bastante esta marca pero tampoco puedo ser deshonesto. En el Nanshow del 2015 fue lanzado esta nueva serie EKX, lo cual también comprende altavoces pasivos y autoamplificados. Los más pretendidos y utilizados son los autoamplificados y tenemos uno de 12, de 15 y su offer de 15 y de 18. Todos estos estrenando los nuevos amplificadores realizados para esta serie que son de 1500 watts pico y 900 continuos y repitiendo los componentes con unas pequeñas mejoras de la serie LX en madera, teniendo una alta eficiencia energética con una alta salida en los altavoces. Este altavoz recoge lo mejor de la ZLX con una caja en madera y mejor sonido. Como característica principal tenemos una salida extremadamente alta, 132 decibeles en la caja de 12 pulgadas de rango completo, 134 decibeles a un metro de la de 15 EKX 15P, tenemos su offer de 15 EKX 15SP y el su offer de 18 EKX 18SP. La opción cardioide nos permite dirigir las bajas frecuencias de los subwoofers hacia una dirección y aislar también la que no necesitemos esas frecuencias. Es de notar que es bastante parecido el LX200 18SP y el EKX 218SP. Tanto la serie LX200 como la EKX comparten la misma fuente de poder y amplificación. Lo que difiere uno del otro es el procesador ODSP que son dos tarjetas totalmente diferentes y en el caso de la serie EKX este procesador suelta 2 decibeles más en la presión sonora de los altavoces. Estos subwoofers son compatibles con la ZLX y LX200. Se comportan de manera magistral para cualquier tipo de aplicación para eventos donde implica que la exigencia sea bastante alta. Son perfectos para empresas de renta que no desean invertir mucho dinero en altavoces super costosos muy tops. Es de recordar que estos sistemas como monitores de pisos son muy aceptados en riders internacionales de cualquier artista. Vas a quedar muy contento con estos altavoces ya que pueden ser utilizados en variedad de estos. Eventos DJ, amplificación de orquestas, bodas, eventos deportivos, etc. Dos cajas autoamplificadas de 15 pulgadas puedes hacer fácilmente sin subwoofer 400 personas. Y si utilizamos el subwoofer EKX18CP puedes hacer eventos hasta de 600 personas con un sonido claro y potente. Llegamos a la parte más interesante del video donde te pido que te suscribas para poder llevarte este contenido de forma semanal totalmente gratuito. Uno de los mejores altavoces jamás construido y esto se hace con tecnología 100% estadounidense con los máximos estándares de la marca Electro Voice. Hablamos del altavoz ETX con todas sus series y este fue lanzado en el Nanshaut en el 2014. En ese mismo instante se recogió la mejor experiencia que había tenido Electro Voice en sus giras y también combinado al éxito que tuvo la ZLX. Esta serie de altavoces está manejada con una máxima tecnología con el fin de tener mucha satisfacción para el usuario final. Acompañado con la tecnología SST recientemente lanzada en todas las series de altavoces autoamplificados, permite que los centros acústicos de baja y alta frecuencia puedan ser ubicados a tiempo. Envía una señal hacia las personas de audio que sea coherente y que siente que vienen desde un mismo punto. Los filtros FIR permiten que la fase sea absolutamente plana y además el corte de frecuencia que hay entre los dos altavoces es de una pendiente muy alta, lo cual permite que el amplificador pueda dar su máxima potencia tanto en graves como agudos, evitando la menor cantidad de procesamiento adicional. La tecnología aquí puesta en escena en este altavoz se llama Brain Power y esta consiste en una protección de la señal de entrada como la salida amplificada de los altavoces. Donde se procura una máxima protección para la integridad total del equipo. Todo este procedimiento es llevado de una forma inteligente que el usuario final no nota la disminución del nivel de presión sonora. Driver de 1.5 pulgadas en titanio azul. El altavoz de bajas frecuencias tiene un anillo de faraday, lo cual permite que la inductancia sea lo más baja posible y esto permite que no sea molesto el sonido a altas potencias. Esta caja puede ser confundida fácilmente con la EKX, pero como diferencia la madera es de 18 milímetros y la reja es de un calibre mucho más grueso. En su interior se esconde un amplificador de 2000 watts pico y tenemos un modelo 10, 12 y 15 pulgadas y un subwoofer de 15 y 18 pulgadas. Los subwoofers alcanzan una potencia de 1800 watts y las cajas de rango completo de 2000. De las impresiones que las personas se llevan al escuchar estos altavoces, sea de 10, 12 o 15, es su gran calidad y potencia y profundidad en los graves sin tener subwoofers. Una de las cualidades más sorprendentes de esta serie de Electro Voice es su capacidad de hacer un gran sonido con tan pocos elementos. Muchas personas se han sorprendido de la capacidad de estos altavoces y lo claro que se oye en lugares de acústica muy difícil. Aquí probando con el micrófono de la iglesia, con las Electro Voice ETX-12P. Muchos de sus primeros diseños fueron realizados absolutamente en Estados Unidos. Actualmente se ensamblan en México y en Alemania. Sin duda alguna es uno de los mejores altavoces del mundo en este rango de precios. Si estamos hablando de uno de los mejores altavoces que es el ETX, entonces este video ¿por qué sigue? Porque hay más y Electro Voice trae una sorpresa que a todo mundo dejó con la boca abierta. En el año 2017 Electro Voice dio un golpe certero a lo que nadie estaba esperando. El lanzamiento de su primer sistema de columna portátil llamado EVOLV. Precisamente el EVOLV 50, un sistema compuesto de 3 piezas, muy fácil de instalar. Se puede decir que en 3 segundos ya tienes listo un sistema para ser trabajado. Una de las características más importantes es que no cuenta con ningún cable para interconectar las bocinas de alta y baja frecuencia. Todo se hace utilizando unos magnetos entre los 3 componentes y unas conexiones internas entre cada uno de ellos. Una de las características más increíbles de este sistema es que la dispersión horizontal es absolutamente brutal. 120 grados y la vertical es de 40 grados. 15 hacia arriba y 20 hacia abajo. Lo cual permite enfocar el sonido a una gran parte de una audiencia. El sistema a pesar de su tamaño cubre áreas bastante grandes. Y la calidad de sonido es única, maravillosa y fascinante. En la etapa de medios y agudos posee 8 altavoces de 3.5 pulgadas en arreglo lineal. Y posee un grave de 12 pulgadas con caja en madera de 18 milímetros. La forma en la cual está diseñado el cajón del subwoofer está dispuesta para que ningún borracho coloque sus vasos de cerveza y se derrame sobre el equipo. Las 3 entradas y la forma en que está dispuesta la pantalla están colocadas de modo que usted no tenga que agacharse para poder conectar y visualizar que está haciendo. Aumente usted su apartado estético en las presentaciones con este sistema. La amplia dispersión permite que usted no tenga necesidad de utilizar tantos monitores de piso. Y además por su forma de espacio acústico dentro de la columna, no es fácil hacer feedback con este sistema. Este altavoz le dará altura a cualquier evento que usted haga. Va a quedar supremamente bien con sus invitados. Ahogará muchísimo dinero en transporte ya que es bastante compacto para almacenar y para transportar. En ningún momento te debes dejar engañar por la apariencia y el aspecto de este equipo. Siempre te va a sorprender. 127 decibeles de presión sonora máxima es una medida muy honesta de parte de Electro Voice que se ha destacado por la honestidad en sus mediciones. Al igual que la serie LX200 podemos controlar y monitorizar el sistema mediante la aplicación Gear Smart, donde podemos usarla en Android o en Apple con los iPhone. Para el año 2020 saldría un altavoz que daría una vuelta a la tuerca puesta por el exitosísimo Evolve 50, que ya ha sido un total éxito en ventas en los Estados Unidos. Entonces crearon un equipo más todo en uno, Evolve 30M, que aunque conserva los 1000 watts del sistema Evolve 50, este trae una novedad muy importante. Y es la conexión de 8 canales de audio, en los cuales 4 de ellos puedes utilizar un micrófono directamente. Una consola DynaCore con su misma calidad de sonido insertada en un sistema Evolve 30. Encontramos los efectos de ecualización, ganancia, compresión y envío de efectos. Hay muchísimos para usted escoger. Es absolutamente completo este sistema. No puedo negar que me fascina cómo encienden y apagan estas luces al encenderse el equipo. Este altavoz es perfecto para cargar con un equipo donde no necesitas llevar más en eventos pequeños. Lo comprende 6 altavoces de 2.8 pulgadas, todo esto en neodimio al igual que el Evolve 50 y un subwoofer de 10 pulgadas. Al igual que el Evolve 50, este cuenta con una pequeña maleta para transportar sus componentes. Perfectamente este sistema lo veo muy útil para un bar, en un restaurante, en una recepción, en un matrimonio sería perfecto o cualquier evento corporativo. Al ver el éxito tan rotundo del Evolve 30M, se preguntó a Electro Voice, bueno, y si el Evolve 50 tradicional le colocamos todas las mejoras que agregamos al M, ¿qué podemos lograr? Efectivamente salió el Evolve 50M. Todas las características mencionadas acá del Evolve 30, pero con la tradicional potencia de los 127 decibeles a comparación de los 124 del Evolve 30. Adicionalmente se agregó una conexión de red para que puedas juntar dos Evolve 50M y poder sumar los canales, así tener un gran sistema de sonido sin necesidad de una consola grande, y así conectar muchísimas cosas para poder disfrutar en tu banda con tus amigos. Se lanzó, luego de varios estudios de mercadeo, el Evolve 50M, Evolve 30M, Evolve 50 tradicional en color blanco. Sale perfecto para las bodas y eventos religiosos. El siguiente altavoz está siendo descontinuado, pertenece a la anterior generación de sistemas que presentaba esta marca, pero aún sigue vigente dentro de la página y es utilizado por muchas empresas de renta aún hoy en día. Te presentamos la bestia ZX-A5. Ninguna persona cree para el altavoz de bajas frecuencias 1050W y para el de altas 570W. Hay que tener en cuenta de que tiene tarjetas de procesamiento que hace que cada uno de estos componentes sea separado de frecuencias. El uso obligatorio del limitador es algo que debe tener en cuenta, ya que advierte el fabricante que este altavoz se debe operar totalmente diferente a cualquiera de otro de la marca. Con dos altavoces de estos y uno subwoofers bien potente dobles de 18, fácilmente puedes hacer 1500 personas o más. Tiene un driver de altas frecuencias de 2 pulgadas en titanio azul y el altavoz de bajas frecuencias es un DVX 3150W de 500W continuos. Hay que notar que el desarrollo de este altavoz fue invertido millones de dólares para su desempeño. La idea inicial era hacer un altavoz multipropósito para giras a nivel mundial. Existen dos versiones de tiro largo, que es la ZX-A5-60 y la de tiro corto y ángulo ancho ZX-A5-90. El nivel de presión sonora declarada por cálculo de parte del fabricante 133 dB, pero se ha demostrado que puede llegar fácilmente a los 140 dB a un metro. Es una opción excelente en comparación de otros altavoces que valen $4,000 o $5,000. La caja está siendo descontinuada debido a su alto precio y a su fiabilidad que fallaba bastante en el parlante de bajas frecuencias. A este nivel, el único altavoz que podría igualarlo en calidad sería el pasivo MFX-15. Este es el recuento de la serie autoamplificada de todos los altavoces de Electro Voice. Si quieres ver de otras marcas, haz clic en estos enlaces que dejo a continuación.